¿Qué nos tienes, Paul, para hacer el buen día? Buen día, buen día. ¿Sí me escuchas, Luis? Sí, perfecto. Ah, buen día, buen día a todos. Pues mira, continuando con lo que hemos venido platicando, me tomé la libertad de hacerles los seis indicadores para identificar la comida procesada o la comida sintética, lo que hemos venido platicando con otros jueves. Y les recuerdo, los seis indicadores mencionábamos, eran los que, pues, estas comidas, estos alimentos tienen, pues, excesivos conservadores, es uno, excitotoxinas es el otro, sustitutos del azúcar y endulcorantes artificiales, los organismos genéticamente modificados, que son los transgénicos también, que también se les conoce así, la carne industrial procesada y los empaques y desechables tóxicos que se utilizan, pues, para guardar estas comidas, no estos alimentos. Bueno, estos son los seis, ya hablamos de los conservadores, ahora vamos a hablar de las excitotoxinas. Y para esto me gustaría platicarles un poquito de un doctor, un señor que se llama Russell Blaylock, que es un doctor estadounidense, él ya varios años hizo un libro, escribió un libro que le llamó Exitotoxinas, el sabor que mata. Exitotoxinas, the taste that kills, se llama el libro. Y este, él habla todo un estudio, él es un doctor y es neurólogo, él habla de todo un estudio que él realizó hoy con comprobaciones científicas, donde está demostrando que estas excitotoxinas están afectando directamente a las neuronas del cerebro y él relaciona varias enfermedades de estas excitotoxinas, como enfermedades como el mal de Parkinson, el Alzheimer, enfermedades que tienen que ver mucho, mucho directamente, de un origen neuronal. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Cuáles son estas excitotoxinas? Bueno, muy bien. ¿Qué son las excitotoxinas primeramente? Las excitotoxinas son sustancias que añaden a los alimentos, literalmente lo que ocasionan es que estimulan las neuronas hasta dañarlas o destruirlas, pudiendo causar daños cerebrales, que es lo que ya te mencionaba. Estos ingredientes que él les llama excitotoxinas, son ingredientes, el principal es el glutamato monosódico, ahorita también hablamos algo rápido de él, el aspartame, que es un sustituto de la azúcar, que ahorita ya no es tan usado, ahorita el que se está usando más es sucralosa. Lo pueden encontrar en muchos jugos y en muchos refrescos. La proteína hidrolizada y lo parcialmente hidrogenado. Le platico rápido de eso. Bueno, esas son las excitotoxinas en grandes rasgos. Y esos son los daños que ocasionan las excitotoxinas también. Es muy importante que después de lo que yo les comente, pues ustedes, el público, la gente que tenga este interés, que puede ser un clavadito al internet, y hay muchas cosas sobre este doctor. Inclusive, él tiene un video en el YouTube, muy padre, que habla muy a detalle de lo que son las excitotoxinas. Y aparte, pues tiene el libro, señor. Ok, bueno, entonces, vamos a hablar rápido. El glutamato monosódico es un ingrediente que se le echa a muchos productos, desde papitas fritas hasta pura de tomate, comidas, las sopas, las sopas estas que vienen prelitadas, que vienen en lata o que vienen en sobrecitos, todos los cubitos estos que son sabrociadores para los caldos, es puro glutamato monosódico, no es otra cosa. Y el glutamato monosódico es un potencializador del sabor, es como si fuera la sal, pero este glutamato monosódico, pues tiene dos cuestiones muy importantes. Número uno, lo utilizan mucho, o sea, donde quiera lo puedes encontrar, cualquier producto, inclusive hay restaurantes que lo utilizan, porque se vende como si fuera la sal. Se vende en saquitos, se vende en botes, es inclusive blanco parecido como la sal. Entonces, hay enfermedades que las han relacionado al glutamato monosódico, porque la comida china la utiliza o la utilizaba mucho, pero en estos estudios que yo encontré y estas investigaciones han relacionado, inclusive hay una enfermedad que le llaman el síndrome del restaurante chino, y viene también ahí síntomas de mareo, náuseas, viene dolores estomacales, bueno, mucho por el uso del glutamato monosódico. Ok, después, ¿qué también es? Pues lo parcialmente hidrogenado. Lo parcialmente hidrogenado son estos aceites que les inyectan hidrógeno para hacerlos sólidos, en otras palabras, la manteca, por ejemplo. Ojo, les quiero pasar un tip muy importante. La margarina no es mantequilla, es una manteca con colorante de mantequilla, entonces es una manteca sintética. La que pueden consumir y que yo aconsejo consumir es la mantequilla. Bueno, de ahí viene también eso. Las proteínas hidrolizadas. Lo hidrolizado, pues es un proceso químico que lleva. Pero también, por ejemplo, lo que cueste mucho, ¿no? El cocimiento y que por ende sale el almidón, se separa las azúcares, perdón. Pero todo eso viene en los ingredientes. Pues vemos otra vez la plática de siempre. ¿Cómo podemos evitar esto? Leyendo las etiquetas. En las etiquetas vienen ahí algunos nombres del glutamato monozóico porque también hay como que trucos, ¿no? Para esconder un poquito el glutamato porque no solamente le ponen glutamato, también puede decir afinomotos, saborizantes, saborizantes naturales, maltodextrina, carragenina, parcialmente hidrogenado. Y inmediatamente eso, lo hidrolizado, lo parcialmente hidrogenado, se va y se lleva a ver que es algo que contiene el glutamato monozóico. Para cerrar, Paul, ¿cómo identificar eso? A ver, porque son muchos términos. A ver, ¿cómo identificar a la gente? Son muchos términos. Es que, mira, les voy a comentar algo rápido. Es tan, lo han hecho tan enredoso y es tan, tan, tanta información que es para eso, para que nos perdamos. Entonces, por eso yo me estoy tomando la libertad de poder retomar temas de un jueves a otro. ¿Cómo lo evitamos? Como siempre, leyendo las etiquetas. Si tú ves un montón de ingredientes en la etiqueta, ese producto está más procesado, es más sintético. Vienen estas excitotoxinas. Es más complicado todavía, es más dañino. Tiene muchos conservadores, es más dañino. Hay algunos productos que tienen menos que otros. Por eso es importante identificarlos. Pero lo importante es leer las etiquetas. Entre más ingredientes tenga, más peligroso es. Recuerden ese término, excitotoxina. Y recordemos, investiguenlo. Es muy importante. Sí existe y es real. Pues, te agradezco mucho, Paul. Y nos escuchamos el próximo jueves. Gracias. Buenos días. Claro que sí. A ustedes. Hasta luego. Buenos días. Buen día. Bien. Despedimos Árbol de Vida. De última hora, me está confirmando el tuit de la maestra Soledad Durazo que el director de la institución renunció para buscar la candidatura del PRI al gobierno del Estado. La renuncia será efectiva a partir del 15 de agosto. Va Pedro Ángel Conteras. A ver, ya nos estaremos entrevistando mañana. Entonces, va bien en serio. Va a buscar la candidatura del PRI al gobierno de Sonora. La renuncia será efectiva a partir del 15 de agosto. Pues, esto se va a poner, entonces, de pronóstico reservado. Se la va a pelear Ernesto Gándera. Y, a lo mejor, hasta Enrique Clausen se va a alborotar también ahí, yo creo. A ver, porque cae Enrique Clausen con la exposición que he tenido. A ver, digo, ¿se van a contienda en el PRI o se la van a hacer pesada a Ernesto? ¿Cuál sería el mensaje? ¿Se la van a hacer pesada a Ernesto Gándera? ¿O va en serio que en un descuido y Pedro Ángel va por el PRI y entonces Ernesto Gándera va a renunciar al PRI? A ver, en el acuerdo con Claudia Pavlovich, dice Soledad Durazo, le comunicó su decisión de renunciar para buscar la candidatura PRI al gobierno de Sonora. A ver, de última hora. Ya nos vamos, todos se quedan en proyectopuente.com.mx.